Nacido en la provincia de Salta, en el año 1960, llega a La Plata para iniciar sus estudios de veterinaria. Por esos años, la música folclórica argentina estaba en su apogeo, y en una de las peñas tradicionales de esta ciudad. Se encuentra con Hernán Figueroa Reyes, quien después de escucharlo le propone grabar su primer disco. En 1965, fue revelación del Festival Mayor del Folclore, de Cosquín, grabó más de 600 canciones y recibió innumerables premios. Su canto trascendió las fronteras de su patria, ya que en numerosas ocasiones visitó otros países de América, Europa, Estados Unidos y Canadá.